Recíproco de 10 cuartos. El recíproco de cualquier fracción se encuentra únicamente invirtiendo los números, o sea, al revés la fracción. Así que el 4 que estaba debajo ahora viene arriba y el 10 aquí abajo. Esta sería la fracción recíproca, o sea, el recíproco. Pero si quieres simplificarlo, porque acá se puede, lo simplificas. Sacas mitad y mitad a ambos y queda mitad de 4, 2 y abajo la mitad de 10, 5. Este también es un recíproco, pero más simplificado.